muy buenas tardes aquí filmando otro vídeo más aquí es san vicente granado baja verapaz les traigo otro pequeño videito para todos aquellos que se encuentran lejos y que son de este lugar san vicente granados baja verapaz vean qué bonito está qué bonito pueblo qué bonito pueblo se respira una paz muy bonita qué bonito mis amigos saludos muy especiales a aquellos que se encuentran lejos ya tal vez en la unión americana qué bonito vídeo seguiremos mostrando más adelantito aquí seguimos vean otro pequeño pedazo esta cruz tal vez la conocen ustedes es una pequeña iglesia evangélica pentecostés jesucristo la principal piedra del ángulo y su texto bíblico que es efesios 2 20 unas matas de coco bueno unos cocoteros de verdad bonito y aquí para aquellos que quieran venir a comerse una hamburguesa burritos tacos dice se venden deliciosos burritos y tacos aquí en san vicente qué bonito qué bonita aldea vean su gente seguimos con nuestra grabación aquí en san vicente vean chicharronera dice aquí puede venir a usted a degustar unos ricos chicharrones carnitas si quieren helado en la nevería qué bonito qué bonito vean es una pequeña aldea a la orilla de la carretera principal se está poniendo nublado parece que va a llover qué bonito qué bonito mis amigos qué bonito seguimos aquí grabando en san vicente ven vean vean de por allá veníamos vean de por allá veníamos vean de por allá veníamos allá está la chicharronera un bonito paisaje vean que precioso mis amigos sin duda tal vez estoy sacando unos cuantos suspiros de aquellos que están lejos que están lejos de esta tierra y que posiblemente son de aquí de San Vicente un pequeño videito mis amigos siempre deseando que se encuentren bien donde quiera que estén tal vez están en la capital o en otro país en Estados Unidos reciban cordiales saludos y muchas bendiciones esperando que les haya gustado este pequeño video de acá de San Vicente hasta luego mis amigos